Gente como están yo soy Daiko, bienvenidos a mi canal, el día de hoy les traigo algo que sucedió así de momento tan inesperado y está moviendo a mucha gente en redes sociales, estoy hablando del mensaje que Duki envió sobre el problema de Paulo Londra y su sello. Pero antes quiero que vayan a escuchar un tema de Dream titulado Dímelo Gear con una calidad excelente y un flow impecable, para toda la gente que le gusta un estilo medio sad con guitarras y toda esa onda. Además ya saben que saludo a toda la gente que va y deja su comentario diciendo que opina del tema y agrega el hashtag Dímelo Gear. Hoy hace unas horas Duki acaba de alzar unas palabras hablando sobre la situación de Paulo y su sello discográfico. A continuación se las comparto. Me desperté y tuve la mala idea de ver un video donde está hablando el pelotudo este de hoy donde Drums y el fracasado de Lenny Tagale, que ahora le vienen a tirar mierda a Pablo después de que le dio de comer a todos boludo. ¿Con qué cara lo hacen cabrón? Le dio de comer durante años con su música y encima salen a decir esto. Eh Lenny, ¿dónde está el tema que grabaste conmigo y se regó? El remy de marihuana, no me acuerdo cómo se llamaba el tema. ¿Qué pasó que no lo sacaste? ¿Eh? ¿Tu parte te dijo que era demasiado explícito? ¿Por qué no bajás la guardia y dejás a la gente disfrutar la música, Lenny? ¿Qué pasó hermanito? Cabrón, amabicho. Déjalo pa'l pibe, bacho. Va a ser padre. Está haciendo su vida. Está tranquilo con su vaina. ¿Sabés lo que pasa, Lenny? Y vos siempre quisiste el éxito que tuvo él. Y no sabés lo que es tener la presión que tiene él. Ser famoso de verdad, que la gente te quiere de verdad. Vos sos un feca, mi rey. Te morí de gana por ser como el cabrón. Y doy on the drum y el otro estúpido ni voy a hablar, boludo. Pues la verdad no los conozco, pero sé bien lo que pasó, bacho. Así que dejen de querer sacar plata con nosotros, hijo de pu... Aquí Duki está atacando a Lenny Tavares, a Obi y a Cristo mencionando que dejen en paz a Paulo Londra. Pero se enfoca en Lenny Tavares, quien se metió en todo esto para decir que Paulo Londra no quería sacar música. Duki menciona también un remix que Lenny había grabado con él y se reó, pero que nunca salió. Eso la verdad que no lo sabía y yo creo que mucha gente tampoco. Pero bueno, también me parece algo cagado que Obi y Cristo reciban estas palabras de Duki, ya que hace apenas unas semanas tanto Obi como Cristo se tomaron la molestia de opinar sobre Duki, diciendo que es un capo y que la rompe. Qué curioso, ¿no creen? De cualquier manera, si quieren estar enterados de cómo el problema de Paulo Londra llegó hasta este punto, vean mis videos anteriores donde yo les cuento cómo pasaron las cosas cronológicamente en estos últimos días. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao.